El director del Hospital Regional del Salto invita a la ciudadanía, mujeres mayores de 40 años, a que acudan a realizarse el estudio de mastografía, ya que la unidad cuenta con este equipo. Tenemos aproximadamente dos semanas trabajando ya, de manera arduamente, lunes a viernes trabajando aquí el mastógrafo. Hemos tenido afluencia, afortunadamente. Obviamente nos faltan un poquito para hacer un poco más de convocatoria, que nos ayudaran ustedes a hacer un poco más la difusión ahí para la población de aquí del Salto y las comunidades. Pero sí, estamos ya trabajando. Tuvimos algunos meses anteriores algunas situaciones de luz, que por eso no se trabajaba, algunos equipos que faltaba de llegar, pero ya estamos al 100% trabajando. Inclusive ya está integrada nuestra radióloga para hacer los estudios. Entonces hacemos la invitación para que acudan, estamos de lunes a viernes trabajando en el horario matutino, hasta las 2 y media de la tarde, para que vengan y tomen su mastografía. Entonces haciendo hincapié, mayores de 40 años, mujeres de 40 años que acudan a hacerse su estudio de mastografía. Eso es básico, es una de las principales, tanto Papa Nicolau como que es la mastografía, son una de las principales métodos de prevención para las mujeres mayores de 40 años. Obviamente las Papa Nicolau de menos edad, pero aquí ahorita enfocándonos en mastografía, mujeres de 40 años que no se lo hayan realizado, acudir una vez al año o acudir cada vez dos años, pero que pierdan ese miedo del estudio de mastografía, haciendo un poquito más de educación en el tema de prevención. Ese es uno de los principales objetivos que tenemos ahorita aquí en el hospital, más que curativo, hacer una prevención. Y la manera de prevención es que acudan al hospital, se asesoren con la radióloga, cuándo pueden venir, cómo tienen que venir vestidas. O sea, que vengan preparadas para el estudio, el horario, cuántas podemos hacer más o menos por día y agendarlas para hacer los estudios. Y fundamentalmente eso, o sea, la educación. ¡Gracias!